Hoy quiero compartir con ustedes distintas palabras o frases que extraje de la Segunda Jornada Nacional de Actualización en Cuidados para Personas Mayores, que se realizó este último día, viernes 14 de mayo. Elementos que nos da para reflexionar y pensar cómo seguimos adelante. Diversos profesionales en sus disertaciones muestran lo importante que es la atención y cuidados humanizados, como también de forma integral y personalizada. Esta pandemia ha visibilizado muchas situaciones en las que debemos replantearnos cómo estamos desarrollando nuestras tareas. Saber delegar, trabajar en equipo, controlar. Sé que estamos cansados y agotados, pero creo conveniente que debemos repensar y aprovechar este momento y reflexionar si estamos satisfechos con nuestras acciones. Estos espacios de interacción deben servir para sumar herramientas y mejorar el día a día. Los invito a seguir actualizándonos y capacitándonos. Estoy a sus órdenes. Los espero.